Nuestro siguiente programa, Teleoportunidades. Televisa presenta... Teleoportunidades. Con sus diferentes secciones. Como la de vehículos, el mercado serio y profesional que le ofrece motocicletas, automóviles, camiones, nuevos y semi nuevos, así como todo para su vehículo. Y también la sección de bienes raíces. Que presenta a la venta para ustedes terrenos, condominios, departamentos, residencias y hasta bodegas. Las mejores teleoportunidades. Del gran mundo de los bienes raíces. Y además, presentamos a ustedes telemercadeo. Sí, telemercadeo con uno y mil artículos nacionales e importados. De la mejor calidad y al mejor precio. Y además, entregados en la propia puerta de su hogar. ¿Todo listo? Bien, pues aquí empezamos. Resumiendo hoy en pocas palabras. Cuando piense en Honda, venga a DITSA. DITSA junto a Portame en Ejército Nacional. Por fin llegó lo que usted esperaba. Tan solo 30 minutos de las torres de satélite por la autopista Querétaro y en la desviación a Tula, Praderas del Potrero. El fraccionamiento campestre más cercano al Distrito Federal que pone a la venta su zona de lujo. La nueva sección residencial campestre. La nueva sección campestre. Las cerraduras. La mejor y la última. Con preciosos terrenos planos de 250 metros. Nuevo estilo urbanístico. Y preciosas privadas empedradas tipo colonial. Con la tranquilidad que le brinda la provincia y las comodidades de la gran ciudad. Además, agua potable, alumbrado, público, calles empedradas, drenaje, áreas verdes. Y todo listo, ya está lista para usted la preciosa casa, club completamente terminada con su alberca, chapoteadero, canchas de tenis, asadores, palapas y una verdadera, verdadera belleza de jardines. Aprovechen esta teleoportunidad que le brinda las cerraduras y adquieras tu terreno chiclamino por solo 2 millones 450 mil pesos de enganche total y 10 cómodas mensualidades sin intereses de 735 mil pesos. Llame ahora mismo al 514-6401 y el 208-2353. ¡Praderas del Potrero! Señoras, señores, amigos de Teleoportunidades. A partir de esta fecha presentaremos a ustedes esporádicamente una sección editorial de nuestro programa. Siempre referente ya sea a la industria automotriz, a la industria sin chimeneas que son los bienes raíces o simple y sencillamente con lo que se refiere al mercado de consumo. No, precisamente refiriéndonos a telemercadeo. El día de hoy nos abocaremos a un problema gravísimo que es la contaminación. Esto tiene que ver, desde luego, con los automóviles. Y nos vamos a permitir y agradecemos el poder reproducir a ustedes este magnífico artículo publicado hace unos cuantos días por el extraordinario periodista Igone Urrcola Elgezábal, a quien felicitamos y lo reproducimos por ustedes por considerarlo de alto interés y su contenido referente a lo que es la contaminación. Su título, un día sin auto, madurez solidaria. México, Distrito Federal, primero de noviembre de 1989. Quienes se oponen a las medidas de protección del medio ambiente actúan con irresponsabilidad, son temerarios e irreflexivos. En materia ecológica, el gobierno de México está cumpliendo su papel rector de instituir legislaciones necesarias. Sin embargo, hay ciudadanos que no están dispuestos a apoyar las medidas establecidas para evitar el deterioro de los ecosistemas. Su falta de participación y su manifiesto desacuerdo es un ataque no siempre frontal al bien común. Su conducta puede ser un obstáculo con visos nefastamente ilimitados. Hacen mucho daño quienes dañan y monopolizan el tráfico clandestino de animales, quienes desbastan los terrenos selváticos o quienes continúan arrojando desechos tóxicos y contaminantes en tierra, lagos y mares. También hay quienes con sus opiniones de evidente inconformidad contra toda circunstancia que les pueda causar una molestia, crean otro tipo de polución y esta invade los espacios de la concientización social. Es insólito a estas alturas, sabiendo lo que sabemos respecto a las actuales condiciones de nuestro ambiente capitalino y de otras ciudades del interior de la República, que algunas personas insistan en asegurar que el programa Un Día Sin Auto es anticonstitucional porque atenta contra las garantías individuales. Quizá es un problema de interpretación y se les escapa que el derecho propio termina cuando comienza el de todos los demás. Por eso, quienes estamos de acuerdo con la aplicación de reglamentos ecológicos, debemos levantar la voz y exigir el cumplimiento y la colaboración general, porque ya no son tiempos de cerrar los oídos a palabras mesias. Es momento de que ya no le digan. Una cosa es la libertad de expresión, así como el respeto, y otra tolerar que quienes protesten continúen vulnerando la participación ciudadana. Hasta aquí nuestro editorial Amigos de Teleoportunidades, tomado de un artículo de nuestro compañero periodista Igone Urucola Elguezábal, Un Día Sin Auto, Madurez Solidaria. ¿Y usted? ¿Usted qué opina? Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Dónde vas? Hoy Autocirvente, no sé que se vayan a camar. Aquí estamos ya listos para lanzar la bola, señoras y señores. Esto es Playball y estamos en Autocirvente en Santa Mónica. Pues como siempre, cada 15 días nos da un enorme gusto, un enorme placer, el poder llevar a ustedes las mejores teleoportunidades del mercario, del mercado, del mercario. ¡Ah! El mercado serio y profesional del automóvil en México. Aquí Autocirvente en Santa Mónica, que abre toda la semana. Y pues nos gusta mucho estar aquí porque, fíjense, qué bonito jardín aquí con las plantas, las flores. Y el día de hoy pues tenemos otra bella flor, también viene de Azalea. Aquí está Elena Martín con nosotros. Si usted ya la ha visto por ahí en alguna ocasión en Teleo, le damos una vez más la cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Día padre, ¿no? Ni calor, ahora sí que ni frío ni calor. Como dijeron los gallegos, que estamos a cero. Y vamos a presentar, él es que él es gallego, nuestro camarógrafo. ¡Ah, es cierto! La Quique, es Quique Gavilán. ¿Quién es Gavilán? Tenemos para ustedes, señoras, señores, ahora sí, más de 90 unidades ya llegaron las que faltaban. Y vamos a empezar, Elena y yo vamos a bajar y vamos a empezar allá. Si ustedes nos permiten, no les vamos a dar la espalda, vamos a ir platicando. Que aquí está abierto toda la semana y que además tienen un plan especial de crédito. Pero si usted paga de contado o con tarjeta de crédito, estos son los precios que le vamos a dar. Precios del 90 aquí en Autosirven, que empezamos con el pie derecho, con una unidad que le encanta a todas las señoras. La famosísima Guayín Dark K. Esta es en color tinto, metálico, preciosa. Pintura nuevecita, llantas media vida, vestidura en muy buen estado. Servicio recién hecho, es estándar, tiene su radio ANFM, parrilla, portaequipaje. Muy buen manejo, aire acondicionado, quinto limpiador. Está extraordinaria y para ustedes, señoras, señores, nada menos ni nada más. Precio único, promoción, Sirven, 17 millones 500 mil pesos. Y seguimos con más. Aquí nos vamos muy rápido, doña Elena, porque son tantos coches que si no, no alcanzamos a terminar. Este elevaron a mí me encantó desde el momento en que lo vi. Gracias, aparece declaración de amor. Desde el momento en que te vi, quedé pregnado de sí. ¡Cara, cara, cara! Quemacoco, aquí tiene su quemacoco eléctrico. Precioso. Rines originales, llantas blancas, turbo cargado. El año es el año 1984, de los primeros de varones que llegaron a México. Tiene aire acondicionado, AMFM estéreo de fábrica. Bien bueno, automático desde luego. Vidrios polarizados, espejos laterales. Ahí lo va a presentar la nena para ustedes. Su caja automática es nueva. Motor turbo nuevecito de agencia con garantía. Mucho ojo, motor nuevo con garantía para ustedes aquí en Autocirventa. Llantas media vida, calcamonía, anticontaminación, lista. Todo le funciona y además tiene vidrios, elevadores, seguros eléctricos. Precio especial de Autocirventa aquí en Teleó, para la bella provincia mexicana. Veinte millones quinientos mil pesos. Y ahora, pues vamos acá, arriba a la izquierda. Y aquí tenemos una dama, doctor. ¿Qué pasó? O el doctor Ico, el doctor Barrón, a quien recordamos con cariño. Este Magnum, 1986. A ver si es cierto, claro. No hombre, yo hasta soy un experto, no se crea, es 1984. Es el Magnum 400. Esta unidad, esta sí está abierta, está flamante en sus interiores. Tiene AM FM, aire acondicionado, asientos de cubo, rines especiales de aluminio, llantas radiales, negro azabache, interiores en tinto. Todo le funciona, llantas traseras media vida. Cambio de masa hecho en agencia afinación hace dos meses. Este es servicio reciente, gato, llanta de refracción maneral. No es turbo, este es de aspiración normal. Precio especial de promoción, regalo para usted, amigo de la televisión. Catorce millones trescientos mil pesos. Y nos vamos. Bueno, pues allá, allá va el señor gobernador en su helicóptero. Qué bueno que nos saludó. Saludamos al señor gobernador Pichardo. Bien, pues aquí tenemos, señoras, señores, para ustedes, aquí en el Estado de México, en Santa Mónica, este Darte Europa sensacional, en color azul, hielo. Se me antojó así como para patinar. Cuatro puertas, estándar, rines de aluminio, llantas radiales. Parabrisas está estrellado. Así se va a ir, porque tiene un precio de regalo. Vestidura buen estado, pintura nuevecita. Llantas tres cuartos de vida. Medio motor nuevo. No, o sea que usted no va a tener ningún problema. Autosirvendo va a regalar esta, sí, en este febrero loco, en diecinueve millones trescientos mil pesos contado, o tarjeta de crédito. Y hay más, más de noventa unidades aquí en Autosirvendo. Y pues aquí, Elena se va a acabar los zapatos. Con el Texontle. El Darte Europa tiene llantas radiales tornel direccionales, las cuatro. Este es un Century Limited, dos puertas automático, 85 en color vino. Totalmente original. Esta unidad está bien buena. Sus llantas son de la destreza de piedra de fuego. Interiores en tinto automático, aire acondicionado. Tiene nada más que interiores, vidrios elevadores, seguros eléctricos. Falta carga de gas al aire acondicionado. Checar luz de aviso, freno de mano, checar luz de aviso de direccional. Nada más. Afinación, servicios recientes. Sí tiene llanta de refacción, gato y maneral. El gato es de Angora. No es de azotea, es gato fino. Gato fino para el patrón. 23 millones 500 mil pesos. Y ahora, una unidad sensacional. Fíjate, Elena, que esta unidad a mí me gusta. Yo lo dije el otro día para una orquesta. Para un mariachi. ¿Y aquí está todo instrumento? No, aquí cabe todo mundo. Es una verdadera belleza. La van ustedes a ver. Vamos a ver. Miren nada más. Asientos giratorios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Allá caben todos los instrumentos. Tiene aire acondicionado doble. Tiene allá su compartimento tipo cantina. A ver, si le puedes bajar ahí, por favor. Andele las puertitas. Sí, tiene su cantina. Ahí baja, tiene una mesa. Fíjese nada. O para ir trabajando, una mesa de trabajo. Porque cantina, ¿verdad? AMFM, aire acondicionado. Civil, banda civil. Llantas radiales. Nuevas TA. Rines cromados. Vidrios polarizados. Una, dos, tres, cuatro, cinco puertas. Diferentes tipos de... Pues tiene un montón de ventanillas. Ideal para un conjunto, para una familia grande también puede ser. Para un día de campo. Pues para el día de campo, para ir a las vacaciones, ahora que están tan caros los aviones, pues aquí no hay problemas. Automática, aire acondicionado, llantas en nuevas, afinación, servicio. Caja automática recién afinada, excelente manejo. Y el precio, mejor aún. Aquí en Autosirvent, que abre también los domingos, el mejor trato es nuestro compromiso en Santa Mónica. 31 millones de pesos. Así es que, apresúrese. Bueno, yo voy a revisar las unidades y los dejo con ella, que es la más bella. Bien, pues qué mejor, qué mejor, para que usted esté tranquilo, feliz, que una cara bonita. Siempre es una cara bonita, es alentadora, como una flor. Veníamos comentando. Y con mis flores en el jarrón. La canción adorna ahí las flores en el jarrón. Y don Rafa, aquí nuestro director general de ventas, ya está listo para que vengan todos ustedes a atenderles. Especialmente los domingos y a los amigos de nombre. A ver, ojos zapatillos. Ya salieron todos los niños chillando de la casa. Vamos a presentar esta maravilla. El famosísimo Darka. La máquina acá. Fíjese nada más, las patrullas todavía andan jalando, ¿verdad? 24 horas. Imagínense qué bueno es este coche. Si este ha jalado 3, 4 horas diarias. Las patrullas que jalan 24 horas diarias. Y luego con las patitas de los polis. Pues, ay, cuya, cuya la patrulla. Un saludo a la polis, con mucho gusto. Pintura nueva. Vestiruda en buen estado. Llantas, un cuarto de vida. Afinación. Recién hecha. Servicio. Buen manejo. Pintura extraordinaria. Tondo de vinil. Cuatro puertas. Estándar Darka. Model 82. Azul chiclamino divino para usted. Señora, señores. Precio especial. Provoción. Tarjeta de crédito. Chaca, chaca con Ariel. 11 millones 500 mil pesos. Gol. Gritaron por ahí. Ay, ahora tengo una unidad. De veras, yo se las recomiendo. Este es uno de los mejores coches que ha hecho la Chrysler. El famoso Polare 1980. Motor inclinado. Seis cilindros. Automático. Muy pocos salieron de estos automáticos. Este tiene refinación recién hecha. Llantas media vida. Buen manejo. Vestidura. Buen estado. Trenos recién arreglados. Llantas de refacción. Gato. Su manivela. Todo le funciona. Seguros en las llantas para que no se la roben porque trae rines de aluminio. Llantas radiales. Dos cara blanca, dos cara negra. Motor nuevo. Seis meses de garantía. Para usted. Regalo especial. Febrero. Loco. Sin vento. Otro poco. 9 millones 300 mil pesos. Tarjeta de crédito contado. Y abrimos los domingos. Y ahora, un Fermón azul chiclamino. Que está en el estado en que se encuentra. Y le voy a decir lo que tiene. Fermón. Dos puertas automáticos. 81. Azul chiclamino divino. Uno arriba. Tiene todo lo de vinil. Tiene sus rines de aluminio de Mustang. Dos llantas tornell. Dos de la otra marca. Todo le funciona. Gato. Sí. Checar afinación y servicio vestidura nueva. Pintura a buen estado. Llantas media vida. Algunos detalles de pintura. Están en el cofre. Tienen el cofre. Tienen el cofre. Dos de la otra marca. Estas son no de las direccionales. Estas son de las radiales. De la ancha baja deportivas. Tienen la ancha baja deportiva. desde Autosirven ¿Cuál fue el que más te gustó? El acónico Definitivamente El señor Cadena nos agarró así como que estábamos acomodando los papeles Bueno, estamos aquí en el lote maestro de Autosirven y tenemos que yo quería enseñarles y Elena también, de Elena y yo y yo y Elena, que todos los autos de Autosirven tienen su referencia Usted llega y aquí tiene todo lo que yo digo en la televisión aquí lo va usted a corroborar Por ejemplo, este es un Chrysler marca DART Europa, estándar, cuatro puertas modelo 1986 en color vino es un vino farfuch no se crea usted que es de otro tono tiene su extinguidor, todo le funciona a ese estándar, repetimos AMFM además no, no tiene aire acondicionado calefacción, dirección hidráulica frenos de potencia, servicio recién hecho hay que checar afinación, servicio es aceites le falta afinación amortiguadores están ya medios viejitos hay que cambiarlos llantas media vida vestidura a buen estado calcomanía de contaminación ahí está es rojo no circula los martes ah, los miércoles también los miércoles sí, ya me lo estoy aprendiendo precio de regalo en verdad es un preciazazo de Autosirven para ustedes fíjate Elena este coche 86 18 millones 900 mil pesos nuevo costó casi treinta y tantos así es que usted se va a ahorrar un mineral y además puede pagar tarjeta de crédito o contado y ahora ah no a ese coche ya me hago bolas son más de 90 unidades pues no se haga bolas hágase cuadritos que sangrón que sangrón este coche es 1986 blanco impecable albino interiores en azul chiclamino totalmente electrónico digital AMFM estéreo casetera aire acondicionado espejos de control remoto asientos de control remoto cajuela electrónica servicio recién hecho recién afinado sistema de escape nuevecito usted no va a tener problemas todo le funciona excelente manejo precio especial Autosirventa aquí en Santa Mónica para usted señora para usted señor para la chata me gusta esta unidad treinta y cuatro millones novecientos mil pesos también motocicletas motonetas camiones camionetas jeeps volteos pickups etcétera abrimos toda la semana y el mejor trato es el compromiso de Autosirvent con usted con usted con usted y con usted Elena Martín muchas gracias gracias muy amable señoras señores desde Autosirvent nos despedimos Rodrigo Cabello les dice como siempre que los veremos por ahí en cualquier parte por favor mucho ojo cuídese a sí mismo desde Autosirventa en Santa Mónica nos despedimos en vivo ahí ay no se vayan porque hay más para usted como siempre aquí en Teleoportunidades de Autosirventa de Autosirventa de Autosirventa siamsa avanza también en refacciones por algo somos número uno aquí o en su otra dirección donde usted ya sabe tenemos todo para su Chrysler aquí o en la sucursal en siamsa donde usted ya sabe todo tipo de refacciones para su Chrysler siamsa avanza gracias a usted los esperamos en siamsa en sus dos direcciones aquí donde usted ya sabe Hotel Monte Real de Radio Yajigero 23 en el centro de la Ciudad de México a un paso de todo con los mejores servicios para usted magníficas habitaciones Hotel Monte Real más de 20 años de prestigio sirviendo a nuestros amigos de provincia 20% de descuento para ustedes en su habitación al mencionar Teleoportunidades los esperamos en el Hotel Monte Real donde la estrella es usted allá estamos listos que barbaridad yo me estaba tomando un cafecito aquí aquí es donde lo van a atender a usted en autostag aquí en la sombrilla muy a gusto los domingos pues hay refrescos en fin sábados y domingos usted se la puede pasar sensacional aquí con su familia hay amplio estacionamiento más de 100 unidades el lote más grande del sur de México aquí frente al vivero de Coyoacán como ya lo vieron a la entrada de nuestro bloque bien bien y en esta primera parte pues vamos allá al fondo a la derecha allá saludamos a doña Elena Martín allá está ella lista en una belleza un par de haces este es un Ford Thunderbird 1964 una belleza de automóvil un super clásico mire nada más este es verde este no circula los jueves eh ya me lo aprendí vaya pues ya era hora dicen por ahí en la casa y ahora que te lo aprendieras precioso el único detalle que ya nos va a llegar es una falla que tiene en el volante porque le robaron el tapón tiene sus rines sus llantas de las nuevas deportivas tornel anchas bajas deportivas para que vean que luego no son mentiras ahí están las tornel en serio a ver Hugo para que luego no digan de que no es cierto rines de rayos precioso totalmente legalizado original calidad doble A precio especial de autostaque al ataque aquí 35 millones de pesos esta semana es que hay unos coches va usted a ver ahorita como mis amigos allá de Guadalajara que ya quieren venirse por el Guiul y que no se que y aquí tenemos este Patricia Packard 1953 ya medio hicimos alguna labor de investigación periodística único en México a la venta a lo mejor usted tiene uno guardado en su casa 1953 negro impecable extraordinariamente bien cuidado pintura original este automóvil es automático tiene sus tapones originales llantas cara blanca nuevas tipo Hollywood traídas de Estados Unidos está bellísimo interiores en color beige vestiduras originales de paño su volante de hueso bueno nunca se ha sido restaurado lo vamos a rematar esta semana el primero que llegue a don Arturo Galdés a lo mejor se queda con él 38 millones de pesos nuestros amigos de Guadalajara Jalesco hijo la robadera ahí en Guadalajara está tremenda hay que andar muy listos hay muchos zampones en las calles a ver si allá la policía se pone a trabajar la procuraduría todo mundo la dirección de seguridad pública nos han comentado mucha gente que ha ido a Guadalajara en la costa tremenda pero pues ya algo hará ya ha cosido Vidauri y todos incondicionales colaboradores verdad para que esto no siga subsistiendo miren nada más que le parece teníamos otro aquí que se vendió de inmediato pues este está mejor eso me acaba de comentar don Carlos Taques un MGA convertible 1959 increíblemente original motor original un solo dueño rines de alambre originales ingleses de mariposa extraen un martillito le dan un golpe y sale la mariposa todo le funciona interiores y lona nuevos estéreos remate de la semana Autostack el ataque el ataque aquí tele oportunidades 29 millones y medio nada menos ni nada más bueno aquí nada más para que vea este miren nada más que son legalizado todo aquí está legalizado pero nos vamos a ir a este Mustang Burbuja la cámara está recorriendo pues algunas de las unidades que están a la venta aquí en Autostack también tenemos motocicletas motonetas ahí están aquí en la fuente también están a la venta luego nos preguntaban oigan las motos las venden no son para los agentes de tránsito no 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 si están a la venta Mustang Burbuja Ford 1983 plata Ferrari automático o sea era el que se llamaba hatchback llantas funda rines importados faros de halógeno interiores negros vestiduras originales volante de piel totalmente eléctrico aire acondicionado dirección hidráulica frenos de potencia estéreo cuatro memorias digital muy buen precio en verdad los he visto más caros y no tan buenos como este 18 millones 900 mil pesos y ahora Cutlass Eurosport blanco impecable 88 ese es el que le gusta a doña Elena el consentido blanco al vino como el Popocatépetl y el Olistacíhuatl del pico de Orizaba interiores en vino ese es estándar su caja de velocidades de cinco velocidades tiene AMFN estéreo casetera volante deportivo de piel bellísimo elevadores seguros eléctricos aire acondicionado dirección hidráulica llantas radiales nuevecitas euroesportos puertos fuel injection está extraordinariamente bien tratado 1988 yo creí que era 89 casi casi 90 37 millones 800 mil pesos además usted puede pagar aquí con su tarjeta aquí con su tarjeta AX la azul o la verde o la golden o la verde usted puede pagar con sus tarjetas hay un plan especial de crédito taque de contado mejoramos cualquier precio y si usted está vendiendo su coche por ahí que le puse un letrerito se vende pues ya no ande dando vueltas usted nada más venga si aquí platique con don carlos taque él se lo vende por usted sin ningún problema elena martín presenta ahora para usted señoras señores este thunderbird 1985 blanco automático al piso original esto es hecho en Ford no es de esos que hacen este parchaditos ah es que son y no voy a alcanzar a quitar los seguros bueno pero ya ya lo pude lograr automático AMFM aire acondicionado llantas de la GP rines de aluminio interiores raros en color nuez pero muy bonitos muy 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 bonitos están sus interiores todo todo es electrónico dirección hidráulica frenos de poder tiene sus persianas solares o stop light estéreo tocacintas no puede ser a de veras este préstabal 23 millones 800 mil pero es un thunderbird ya marilú dice que ella se lo lleva ese precio está mal pero ya lo dijimos 23 millones 800 mil pues va a haber golpes aquí mañana por el coche bueno hasta los se van a dejar venir digo los de Coyoacán luego luego de que Coyoacán quiere decir tierra de coyotes ahí ahí sentó sus feudos don Hernando de Cortés y ahora que le parece este Atlantic bueno este está bien bonito dos puertas estándar su radio es estándar déjame ver si este es GL o que le duele o que no este es el C Atlantic C es amarillo no circula los lunes tiene su calcomaría anticontaminación lo puede usted pagar con su tarjeta la verde o la dorada le dan un plan especial de crédito abren toda la semana atención personalísima de don Carlos Taque 56 años de prestigio de la familia Taque en el mercado automotriz 84 amarillo claro claro que es amarillo luego como dijo aquel se vende hielo frío bueno o se pintan casas a domicilio y luego este Luis y Antonio quedaron de pasar por los topes y como no pasaron los topes se quedaron esperando ¡ah! ¡ay qué malo! bueno les voy a seguir el episodio de la hormiga que atropellé en el periférico pues este se va a ir con tu radio original y todo única dueña era de una señorita bueno porque tiene apellido de soltera pues yo no sé 13 millones 500 mil pesos pero es de un solo dueño usted va a ver los papeles aquí con don Carlos Taque no hay tos como dicen los chavos no marches y que quién sabe cuánto bueno como el anuncio ese de eh cuélguele porque le va a salir bien caro varian volare dos puertas seis cilindros hijo este es un auto un automovilazo porque este coche es así como un burrito como aquellas las motos indian ¿verdad? o las Harvey Davison van a todas partes y caminan y caminan y caminan y cómodamente además no sé déjame ver es automático ya la hizo mi amigo usted dijo si no es automático no lo quiero pues este es seis cilindros y automático a la una a las dos y a las tres hoy aquí además una lámina no esta es lámina no no qué barbaridad aquí puede uno matar elefantes 15 millones 500 mil pesos rines de magnesia como aquella que nos daba la abuela llantas radiales dirección hidráulica frenos de potencia aire acondicionado estéreo máquina recién ajustada este si era de un señor no va a decir que era de un padrecito que nomás iba a misa no este si era de un solo señor 15 millones 500 mil pesos es un precio buenísimo de autostaque para usted pero tenemos más de 100 unidades usted venga toda la semana la próxima semana va a usted una sorpresa regresa el gorila que se fugó una vez así que ya lo vamos a sacar del zoológico ya la licenciada de hoyos marilena nos prestó que va a venir un gorila por aquí así es que muy pendientes mis chavos no sabemos si es él o la gorila pero va a venir pronto este es un Chevrolet X11 1983 café tabaco mascao saludos a mi amigo Zamorita rines deportivos llantas radiales también son torneo de las nuevas direccionales aquí sí para que no le digan de que no ahí dice para que vean don carlos taque pura tornelli estándar tiene su radio AMFM aire acondicionado volante deportivo está bien bonito este X11 Citation Chevrolet que buenos son los Chevrolet además le quiero decir que tiene estéreo tocacassette o tocacassette como diría el francés oh la la c'est magnifique ocho bocinas por si le hace falta una este trae ocho nomás ojo con los cacomistes porque mal vas a poner el carro y le van a llegar y pácatelas trece millones ochocientos mil con todo y radio y bocinas y todo lo demás y ahora miren nada más que color este es el color que nunca debería haber quitado mi amigo Josefi allá de la Volkswagen de Puebla el rojo mexicano miren nada más que bonito lo dice no que es rojo Ferrari es que rojo Ferrari no 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 este es rojo mexicano poblano miren nada más también trae llantas tornell y tiene AM nada más tiene sus manómetros es automático bien bonito que está esta unidad rines originales dos tornell dos de la Goodie del buen año interiores en color negro con beige volante de Corsair aire acondicionado muy pocos tren aire acondicionado Corsair muy pocos y Atlantic pues menos huya huya la patrulla ahí va uno dice cuántos cincuenta veces lo que cuesta la infracción no piense que más luego si son bien trabajadores diez millones ochocientos mil pesos este Volkswagen Atlantic para ustedes pues señoras señores muchas gracias a Elena Martín hasta aquí ay salió en verso sin hacer esfuerzo hasta aquí señoras señores gracias gracias ahora cuál te gustó más el cutla el cutla y luego hasta ay el cutla hasta suspiró que barabarina bueno pues hasta aquí nos despedimos en el primer bloque de autostaque en la mañana en la noche o en la madrugada donde quiera que usted nos vea y a la hora que usted nos vea y a esta hora sabe usted dónde están sus hijos nos veremos por ahí en cualquier parte este es un mensaje para usted usted o usted que manejan bienes raíces o que quieren vender sus bienes raíces en el interior de la república o en el distrito federal aprovechen la teleoportunidad y anúncienlos aquí en teleoportunidades donde definitivamente si funciona llame a los teléfonos 709 95 28 o al 709 83 54 con gusto le atenderemos de lunes a viernes horas hábiles gracias le vamos a hacer una entrevista para la televisión mi joven ah usted es el famoso taxista que corre rapidísimo ¿no? nada más cuando la ocasión lo permite mi señor ¿como cuál? pues como cuando voy a cobrar cuando juego a ranjones cuando algún cliente me pide que lo lleve autosirvente autosirvente si es que ahí las gangas son fabulosas ¿no? entonces si no llega un nuevo tiempo ¿no?